Vecinos y vecinas de la provincia del Tamaruga, este año 2020 les queremos hacer la invitación a participar a los fondos concursables de Fondes. Los fondos destinados a organizaciones sociales para que todos puedan participar con la idea y la intención de mejorar las condiciones y equipamiento de cada una de estas organizaciones. Invitamos a las cinco comunas para que puedan acercarse a nuestra gobernación y puedan postular para esto. Desde ya los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y trataremos de entregarle toda la asesoría necesaria para que podamos tener una gran comunicación y un gran resultado para nuestras asociaciones de la provincia del Tamaruga. Quienes pueden postular a este Fondo Social, Presidente de la República, Fondes Año 2020, son todas aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro, ya sean organizaciones territoriales como funcionales, también asociaciones y comunidades indígenas. El requisito primordial para que puedan postular a este fondo es, primeramente, que no tengan rendiciones pendientes con el Fondes años anteriores y que cuenten con la directiva y la personalidad jurídica vigente. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? La declaración jurada simple, certificado de vigencia de personalidad jurídica y directorio, la copia de la cédula de identidad del representante legal, copia del RUT electrónico, acreditación del lugar de funcionamiento, cotizaciones, carta de aporte propio o de tercero si corresponde, certificado de inscripción de ley 19.862 de receptores públicos y copia de la libreta de ahorro o cuenta bancaria. El plazo de la recepción de documentos va a ser en la Gobernación Provincial del Tamarugal hasta el día miércoles 11 de marzo a las 12 horas. Dichos documentos, en cuanto a los requisitos y los formularios de postulación, se recepcionarán a través del Departamento Social de la Gobernación Provincial del Tamarugal, ubicada en Tamarugal 180, Pozo Almonte. Para orientaciones, consulta, entregas de bases, dirigirse al Departamento Social o bien comunicarse con los datos que saldrán más abajo.